Recuperamos la Constitución, la ley del Estado de Derecho que hemos construido con enormes fuerzas. Volvemos a la Constitución. Y es la oportunidad, y no lo digo yo, lo digo la presidencia de la Corte Constitucional, para que se puedan renegociar los acuerdos y permitirle darle hasta garantías a las FARC, porque mire lo llevó a Sonia Salvador. Hace 23 años se firmó algo similar. Ustedes dijeron, la maravilla se firmó la paz. Salvador hoy es el país más violento del continente de la República. Y hace dos meses el Tribunal Supremo tupó la ley de la amnistia porque dijo no cumple el Estado de Derecho. Las FARC tienen que reconocer que si quiere una paz está aburrida de la República. Si quiere un bien daño, tiene que cumplir el Estado de Derecho de Derecho. Hace poco escuché algo al martes, si no es conquista o que se pierda, no volveremos a las armas. Y las FARC tienen que conquistar. Aceptaron que este mecanismo, este principio especial, sea un mecanismo de la reformación. Es la oportunidad de reorientar y que sea bajo el espíritu de la Constitución. Esto viola la Constitución política. Por eso la demandamos. Esto viola el derecho internacional. Gracias.